Unos cuantos grados menos me valdría también, sí. ¿Estás libre hoy ajedrez o algo parecido? Sojiro quiere quedar también, aunque no sube. La reportera tampoco sube. Y Fumi sí que sube. Ajedrez espacial, trabajar. Sojiro o reportera. ¿La reportera me daba encanto tal vez? No, la reportera me tiene que dar otra cosa. No, encanto. Y Fumi me da conocimiento. La reportera creo que sí que me daba encanto. Sojiro me da de comer todos los días y me deja vivir en su casa. Y Fumi, Sojiro, reportera, Oya. Como se quiera pronunciar el nombre. O... ¿Trabajar en las flores? O en el restaurante... No, en el restaurante no puedo. Pero ¿sabes qué? Voy a mirar. ¿Qué requisito me pedía para trabajar? Vienes aquí mucho, ¿no? Hace un montón que no vengo. Tal vez no me importa, pero estate al tanto, ¿vale? ¿Sigues viniendo a un sitio así? Si sigues viniendo a un sitio así, no resultarás ser un buen adulto. No es que estás interesado en trabajar aquí por la noche. Viene un montón de gente diferente a este bar. Tal vez trabajar aquí pueda mejorar tus perspectivas. ¿Quiero trabajar aquí en tiempo parcial? ¿Puedo? Pensaba que no podía. Puede que no te des cuenta, pero tienes potencial, joven. Voy a enseñarte las bases de cómo funcionan las cosas aquí. No te preocupes. No harás nada ilegal. Podemos trabajar ya aquí. ¿Sabes qué? Voy a guardar porque hace un montón que no guardo. Pensaba que no era una opción todavía. Y esto me da enlaces... Esto me da enlaces, no. Estadísticas. Este trabajo es probablemente el mejor trabajo, en mi opinión. Creo que aún no. Yo creo que sí. Yo creo que me ha dicho, sí, puedes trabajar, pero creo que tienes que hablar con ella otra vez. Por eso no estoy hablando con ella otra vez. ¿Trabajamos aquí o vamos a ver a la del ajedrez? Y sabes que acabo de guardar. Quiero asegurarme. Estás aquí por el trabajo definitivamente. Podemos trabajar ya aquí. Trabajar en el bar. Trabajar en el bar hace que el tiempo pase. Pero recibirás dineros. Adicionalmente, algunas veces hablar con los clientes regulares mejorará varias estadísticas. ¿Quieres trabajar conmigo hoy? No. ¿En serio? Vete a casa, entonces. ¿Y fumi o trabajar? Pensaba que no podía hacer este enlace social. Debe ser que subir... ¿Cuál es lo que hemos subido en el 4? ¿A gallas? ¿Me hace falta a gallas para trabajar aquí? Tal vez me haga falta a gallas. Trabaja para ver cómo es. Esto va a ser igual que en el 3, que realmente no, porque era solamente en el de PSP. Donde se podía trabajar en el bar. ¿Y en el 4 teníamos algún trabajo así? Sí, claro. Por las noches con la tía esta. Trabaja, trabaja. Y fumi, al bar, Sojiro. Trabaja, trabaja. Trabajemos. El trabajo este está bien. ¿Te acuerdas cuando te dije que no quería trabajar hoy? Pues sí, vamos a trabajar. ¡Vamos a trabajar! Está bien, voy a cambiarte. Ah, ¿no eres un trabajador duro? Bueno, supongo que es hora de que me vaya yendo. Vaya, sí, se va a su casa a veces. Pensaba que vivía aquí. Detrás de alguna cortina de esas. Ok, déjame explicarte lo que vas a hacer aquí, cariño. Es tu primera vez, así que las cosas pueden tener un poco de miedo. Pero intenta relajarte, es un trabajo fácil. Necesito que me ayudes con algunas de las tareas del bar. Limpiar los platos. Despejar las mesas. Cosas así. Tengo que detener a los clientes, así que no puedo hacer todas esas cosas yo misma. Por eso estás aquí ahora. Y ahí lo tienes. Se acabó la explicación. Es un delantal. No, el delantal no existe. Son los padres. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tengo que trasvestirme? Hay alcohol aquí. Ya, pero no tienes que bebertelo, suelo tocarlo. Sí, eso. ¿Algo de lo que tenga que tener cuidado? Nada en realidad. El delantal no te parece suficiente. Protagonista. Todos odiamos los delantales. Invención del diablo. ¿Tengo que trasvestirme? Oh, ¿estás interesado? ¿Puedo ser tu productor en ese caso? Ah, solo la broma. No quiero romper ninguna de las leyes del entretenimiento adulto, ¿sabes? Con lo que llevas ahora está bien. Solo el delantal. Quítate todo lo demás. ¿No? Tal vez. ¿Tienes alguna pregunta? Vamos a preguntarle todo. ¿Por qué no? Hay alcohol aquí. Oh no, el diablo. Tienes menor de edad, ¿verdad? Por favor, no toques nada del alcohol. Y nada de beberlo, claro. Pero eso quiere decir que tampoco lo puedes servir. Yo haré eso, no te preocupes. Al servirlo tampoco me voy a morir. ¿Tienes alguna pregunta? Algo de lo que tenga que tener cuidado. Veamos. Solamente hay uno. De yo. Así que algunas veces no puedo. Presta atención a todos mis clientes. ¿Podrías echar un ojo en esas veces? Estoy seguro de que hablarán contigo también. Son todo... Todos son personas geniales. No te preocupes. Estoy seguro de que será una buena experiencia para ti. Bueno, supongo que te haré. Que empieces de inmediato entonces. Ya casi es hora de que lleguen los clientes. Así que buena suerte. Entonces... ¿No cuenta como cliente la reportera? Que hace un millón de años que no vamos a hablar con ella. Imagínate si tuvieras que trasvestirte para este trabajo. Me hubiera encantado verte todo. Puesto guapo. Maquillado y eso. Eh, hay un cliente que está... Solo. O sola, no sé a quién se refiere. Deberías ir a verles. A ver qué les pasa. ¿Con qué cliente debería hablar? ¿Con la empresaria? ¿Con la trabajadora? ¿Con la cara roja? Imagino que emborrachada. ¿O con la mujer cabiz? Perdona. ¿Trabajador? ¿No trabajadora? ¿El hombre de negocios borracho? O sea, el que está a la izquierda del todo. ¿O con la mujer que está como deprimida? Aquí. ¿Hombre o mujer? ¿Deprimida o emborrachado? ¿Alguna me dará...? Puede que este me dé entendimiento y puede que este me dé... No estoy seguro. A la tía. Pues eso. Mujer deprimida. ¿No eres un nuevo trabajador aquí? ¿No eres joven? Tengo tanta envidia. No mírame, no soy nada más que... ¿Qué acaba de pasar? ¿Supone que tienes que... Escucharla hablar ahora? Toda siente con la cabeza. Parece que está un poco más animada después de hablar con... Todo lo que le preocupaba. Parece que se ha calmado. Mira, me ha dado entendimiento. Realmente, la escuchaste. He prestado mucha atención. Realmente sentía tu amabilidad y eso. Ya digo, has sentido... No, no me lo puedo creer. ¿A dónde va a llegar el... ¿A dónde vamos a llegar? Y esas cosas. Y mientras estás ahí en tu mente así... Tú, 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 tú... A tus cosas. Gracias por tu ayuda. Un menor como tú debería probablemente irse a casa ya. No, sí, hablaste con Machico-san hoy. ¿Verdad? Si tú lo dices, se llamaba así. Se siente mucho mejor gracias a ti. Lo que hiciste por ella ha sido realmente... De ayuda. Estoy preocupado por ella porque... Siempre está cabizbaja. Espero que puedas mostrarle tu amabilidad otra vez. La tía es amabilidad. Que lo sepamos ya. Bueno, aquí está tu paga. Sigue con el buen trabajo. Uyugu, dinero. 5.400 yenes. No me parece mal. Todo dinero bien recibido. Está bien, deberías irte a casa. Todavía eres menor de edad y sin Yuku es peligroso por la noche. Necesitamos estar en términos más amistosos con tu compañera de trabajo para recibir más información sobre el objetivo. Tenemos que venir a trabajar más veces si queremos hacer la misión esa. Deberíamos volvernos a casa. Empiezo a tener sueño. Puede que nos cueste una o dos veces más volver a trabajar aquí. No nos va a pedir mucho más requisito hacer la misión, ¿eh? Siempre... Suele ser un par de veces venir a hacer las cosas antes de que te den las misiones por norma general. Que yo recuerde que puedo recordarlo mal. Oh. Otra vez desayunando. Es una buena costumbre que tener. Continúa mi atasco. Ok. ¿Quieres venir a comer curry? Si ya, total. Y pensar que mi atasco continuaría hasta este punto. A este ritmo. Me veré forzado a recurrir a mi último... A mi último... Pasen la manga, vamos a... Mi última carta. Un laxante. No es bueno estar atascado tanto tiempo. De vez en cuando hay que evacuar. Es bueno... Hay que pensar en tu salud intestinal, Yusuke. Y no sé si a lo mejor te lo estás tomando esto en serio. Hay un sitio al que debería ir. Al cuarto de baño. Hace mucho que no vamos nosotros tan bien. Es verdad. Pero bueno. Sin embargo, es imposible que vaya ahí yo solo. Que eres una tía. Tenemos que ir de dos en dos. Te lo suplico, por favor. Acompáñame. Estoy comiendo ahora. Tal vez debería responder luego. Poca fibra. No pregunte. Yusuke y sus cosas. Una taza de café... Después de algo de curry es lo mejor. Me sigue pareciendo una combinación rara. Asegúrate de ver todo mientras todavía está templado, ¿vale? La temperatura afecta al sabor. Vamos a disfrutar del café del jefe por ahora. Podemos dejar ese mensaje para después. Yusuke quiere subir su enlace social, sin duda. Tal y como me ha dicho las frases, es... va a subir de nivel. Aunque lo podemos comprobar, pero va a subir de nivel. Yusuke sube. Ryuji ya no, por fin. Si quieres venir a comer curry, a lo mejor esta vez podemos hasta comer curry. Ryuji, madre mía, qué evento. Y Makoto también. Y Makoto también. No me ha enviado mensaje ni nada. Yusuke, Ryuuji, Makoto y ya está. Makoto, Makoto, Makoto. Un Yusuke por ahí. Yusuke, sin embargo, puede hacernos la grulla. Eso que lo sepáis. Ahora. Creo recordar. Todo lo que vamos a hacer ahora es esperar. Así que hablé con Eiko y dijo que su novio... Le parecía bien lo de la cita doble. Me pidió que le mostrara una foto tuya. Sin embargo, aparentemente piensa que... Tiene un aspecto un poco patético. Me dijo que... Mi novio no estaba en la misma liga que su casa. ¿Se llama su casa? ¿En serio? ¿No te ha dado un nombre falso? ¿Puede criticar a alguien con ese nombre? Iba... A... Contradecirla, pero... Estás un poco... Desnivelado, a veces. Esto es un problema. Me acaba de llamar... Fantástiquísimo. Creo que mi encanto debería ser... No sé si eso es nivel 5. Puede que sea nivel 4. Espero que sea nivel 4. Pero no tenemos encanto. Es nivel 5, ¿verdad? ¡Auch! Makoto se ha quedado sin poder subir su enlace social hasta que no tengamos un encanto del copón. Como no sea Adonis, el puñetero novio de la tía esta, me voy a cabrear pidiéndome que me suba a nivel 5 esta movida. Eiko no acepta a la gente. A lo mejor si te peinaras por la mañana protagonista, también te voy a decir, lo podríamos conseguir ya. Eiko, tengo que conocer a su novio de alguna forma y asegurarme de que no la está estafando. Como iba diciendo, vamos a quedar con Yusuke. Que por fin no es tan exigente, aunque tuvo una época también mala. Ah, puedo contestar el mensaje. Yusuke, vamos para allá. Pero Makoto se ha cerrado el enlace social hasta que no tengamos encanto del copón. Creo que es nivel 5, estoy bastante seguro de que es nivel 5. ¡Vamos! Estoy tremendamente agradecido. Ahora, sobre nuestro objetivo. Ven a la residencia de Madarame. Eres una de esas personas que si no cagas en tu baño no te sientes a gusto, ¿a que sí? Eso es lo que estaba pasando. ¿Cuánto tiempo ya vas aguantándote entonces? Podemos hablar más detalladamente allí. Te estaré esperando. ¿Qué cosas? ¿Cómo vos pones una cita doble hasta que cierta persona se vuelva más carismático? No tengo ni la más mínima idea y no tiene ningún sentido. Pero, Ea. Vas a reventar, de verdad, Yusuke. Este sitio no ha cambiado a lo más mínimo. Me da nostalgia. ¿Por qué estamos aquí? Otra vez, repítemelo. Aunque ya sé para lo que vienes, pero da igual. ¿Vas a entrar? La casa esta se tiene que caer en algún momento. Es inevitable. Seguro que no se ha derretido con la oleada de calor. Seguro que si tocan las paredes te quemas. Son chapa. ¿De quién es la choza si Madalame está en esta prisión? Del banco, seguro. Y si no, pues abandonada. ¿Vas a entrar? Ah, por supuesto que sí. Necesito algo de tiempo para preparar mi corazón. Ah, el corazón otra vez. Parece que nunca deja de ser nuestro tema de conversación. Sí, aunque es un término incorrecto que utilizar, pero ciertamente, Yusuke. La verdad es que, a pesar de mis esfuerzos para entender o para expresar los sentimientos del corazón, no me he acercado nada a entenderlo. Un bloqueo realmente problemático. Nunca se me presentó cuando estaba viviendo aquí. Como sabes, pasé la mayor parte de mi juventud en esta casa. Por eso es por lo que he venido ahora. Deseo reevaluarme a mí mismo en estas decrépitas paredes. Viniendo a este sitio puede que sea capaz de reiluminar, de realumbrar la pasión, de reavivar la pasión que tenía una vez. La pasión de una mente inquisitiva. En buscar la verdad, en buscar la belleza absoluta, antes de descubrir la corrupta naturaleza de Madarame. Ah, no se abrirá. La habrán cerrado, tío, si no se meten los ocupas muchísimo. No, estoy seguro que la dejé abierta. ¿Qué? ¿La puerta se ha atascado? Supongo que es una puerta muy vieja, para empezar. Había empezado a oxidarse incluso cuando todavía era un pupilo aquí. Parece que ahora por fin se ha terminado de romper. ¿Deberíamos arreglarla? Vamos a forzarla. Dame una palanca. O a cabezazos. Ryuji, abre. Arrambla. Le llamamos. ¿Deberíamos hacer que la arreglen o deberíamos forzarla? ¿No has visto películas de policías? Échale ahí, hombro. Ahí. Vamos a forzarla. ¿Mmm? Dudo que seas capaz de forzar tu entrada aquí, a través de aquí. Necesitas tener una mano firme, si deseas arreglarla. No, deseo arramblar. Déjame arramblar. Tengo que arreglar la puerta, ¿no? Me digas que no tengo... Creo que soy capaz con mi nivel de proficencia, menos mal. Podríamos haber llegado a una situación en la que no podemos avanzar ni con Makoto ni con Yusuke. Qué vergüenza. Pero no, sí podemos, gracias a Dios. No, un momento. Dice que no creo que sea capaz... ¿Por qué no leo los negativos? Siempre positivo, nunca negativo. Hay que ser en la vida ya, pero... Me he saltado hoy ya dos o tres negaciones. No creo que sea capaz con mi nivel de proficencia. Necesito ser... Maestro. Puede que nivel 4 o 5, ni la más mínima. Dejarme entrar... Ya digo, Ryuji, a cabezazos le llamamos. Seguro que nos lo abre en un momento. El gato no sabe abrir ganzúas, llamémosle a... Tengo al gato en la bolsa, seguro. Este es un problema difícil. Parece que tendremos más remedio que retirarnos por hoy. Nivel 5 otra vez o nivel 4. Nivel 5. Podemos quedar con Ryuji o podemos intentar subir estadísticas. O... Ya digo, pegarle cabezazos a la puerta. Lo sigo teniendo como una opción. Pues tenemos un problema. Yusuke no sube. Makoto no sube. Takemi no sube. Ryuji... Podemos quedar con él. Espero que no me pida ninguna otra locura a nivel 9. O ir a la floristería de las narices y empezar a hacer la misión esa. Trabajamos en la floristería. Es nuestra otra opción. O subir estadísticas. ¿Qué estadísticas podemos subir? Nos hace falta belleza. Nos hace falta proficencia. Nos hace falta de todo, honestamente. A gallas es lo único que ya no. La floristería nos debía dar entendimiento o belleza. Una de dos. A la floristería que vamos. Me he equivocado de... Me he equivocado de destino. Es aquí. Ryuji tal vez... Ryuji tal vez nos pide condición. No. La condición te la piden cuando van a subir. No antes. Hola. Creo que pedí trabajar aquí. ¿Puede ser? No lo sé. Te presentaste para ese trabajo a tiempo parcial. Todavía no lo han relleno. No me lo puedo creer. ¿Estás preparado para empezar a trabajar aquí? Empezar. Ah. Me mejora la amabilidad. Y la amabilidad... No... No me hace falta, entre comillas. Pero es una misión que tenemos que hacer. La suerte es que por la noche podemos ir otra vez a ver a la mamarracha esta del bar. Y ahí subimos estadística a la que queramos, siempre que estén los clientes necesarios. Por eso el trabajo del bar es lo mejor. ¿Qué vas a hacer? Sí. Vamos a trabajar y hacemos las cosas. Venga. Ahora puedes viajar rápido a la tienda de flores. A la floristería. Encantada de conocerte. Soy Hanasaki. No me digas más nombres. Tengo ya toda la agenda llena. No sé ya los nombres de la mitad. La dueña de esta tienda. Haré todo por mi cuenta hoy. Pero... Así que solamente obsérvame. Intenta aprender cómo funciona. Bueno, vamos a empezar. O van a decir muchos nombres de flores que la traducción seguramente no la voy a saber. ¿Permitís gatos en esto? Ah, ese delantal te pega. Es el mismo que llevo para todos los trabajos. Llevo el mismo en el café. Y llevo el mismo en el bar, gato. Creo que me lo traigo de casa a estas alturas. Estúpidos delantales. Están planeando una revolución. Y van a dominarnos a todos. Que lo sepáis. Y lo seguimos llevando como si no pasara nada. Aquí está tu paga por hoy. Si no he hecho nada. Solo es la paga estándar. Bueno, sí. 3.200. No está mal. No es el bar, pero... Es dinero. Ten cuidado en tu camino a casa, ¿ok? ¿Por qué? ¿Algo interesante? ¡Oh! No, están hablando detrás. ¿No puedo escuchar rumores? Tengo que enterarme de lo que ocurre en los bajos fondos. Buen trabajo. Has trabajado muy duro hoy. No hemos hecho nada. Tampoco hemos llegado a aprender nada. Apuesto a que hacer... Este trabajo de hacer regalos ha mejorado tu amabilidad. Si tú lo dices. Pero vamos subiendo de forma decente. La proficencia no costaba mucho subirla. Así que esa parte por lo menos no creo que tardemos mucho en subir. Hace que tendremos que trabajar más. Si queremos más información sobre el objetivo... Está bien, deberíamos irnos a casa. Menudas dos misiones más coñazo me han mandado esta vez. Tal vez era en otra solistería. No, el gato... Me ha confirmado que es definitivamente en esa floristería. Porque si ahora no hubiera dicho la frase. Hace calor. ¿Te lo puedes creer? Pues fíjate que sí. Ese actor... Misima. ¿Alguna noticia digna de un artículo? Sí. Apunta el titular. Chico, trabaja en bar. Y te dan por culo. Probablemente. No lo sé seguro, pero... Puede. ¿Quién podemos quedar? Sojiro. Hostia, Sojiro. Tenemos que quedar alguna vez. Va en serio. Chihaya. Oya. O sea... Pitonisa. Reportera. Misima. Trabajar en el bar. Y dejamos esa cosa hecha. Y subimos estadísticas. O cualquiera de estos... Gente que quiere quedar. Incluido Sojiro. O trabajar. La parte buena es que esta gente me da estadísticas. Salvo Misima. Chihaya. Espérate. ¿Y está la del ajedrez? No, no está la del ajedrez. Sojiro, estafadora, bar, Sojiro, Misima, Sojiro... Uy, bastantes Sojiro. Sojiro tampoco me sube ninguna estadística. Yo soy Misima. Reportera. Curry. No sé qué tiene que ver. Pero Curry. Definitivamente para todos. Sojiro probablemente. Pues Sojiro. Así no nos tenemos que mover mucho. La cafetería va a estar abierta un poco más. ¿Qué vas a hacer? Te puedo enseñar cómo funciona el trabajo. Y tengo a Anzu. No he visto hoy la tele, pero seguro que no dicen nada importante. Vamos a ayudarle. Casi nunca dicen nada importante, pero de vez en cuando hay referencias y mola verlas. Deja tus cosas. Y coge. Delantal. No se te olvide limpiarte las manos. Estúpidos delantales. Se están infiltrando en nuestra sociedad. Poco a poco. Pero a veces es el mismo. Tengo que tener restos de polen de las flores aquí a casco, porro. Tengo que contaminar... Vamos a contaminar el curry y el café un montón. Las instrucciones de Sojiro son extremadamente precisas. He hecho lo que me dice y no sube de nivel todavía porque es Sojiro y no quiere subir de nivel nunca. Gracias por irme. Estúpidos delantales. Me vengaré de ellos de alguna forma. Pronto. Lo de mejora un atributo de la pitonisa toma tiempo no me parece súper útil. Lo de la pitonisa. El problema de subir estadísticas es que cuando las tengamos a tope ya no hay nada que hacer. ¿Qué haces? Puede quedar contigo, pero puede que no. ¿Y qué vamos a hacer hoy? No lo sé todavía. ¿Me pides alguna estadística? Ann y Ryuji. Y eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Sí? Ann y Ryuji quieren quedar. Y la doctora todavía no podemos quedar con ella. Hola floristería de nuevo. Ann, Ryuji, hola flores. Ninguno sube de nivel. Y recordad, queremos hacer esas misiones antes de que llegue la fecha límite. Porque así podemos hacerlas de inmediato. Cuando podamos volver a Mementos. Que podemos volver ya a Mementos, pero no hasta que no hacemos el tiempo límite porque me desbloquean zonas nuevas. Ann está al 8, vamos con Ryuji. Ann, Ann, Ryuji, floristería, floristería, varias floristerías. Lo que diga la rubia. Mucho Ann. Ann. ¿Qué vamos a hacer hoy? Lo mismo que hacemos todas las noches, rubia. Tratar de dominar el mundo. ¿Qué vamos a hacer hoy? No puedo estar aquí sentada sin hacer nada. Vamos al comercio... Ah, espérate, está diciendo algo distinto. Me estoy mirando por el centro comercial de Sibuya. Está súper lleno ya que son las vacaciones de verano. ¿Quieres venir conmigo? No sé. Estar en Sibuya por un rato, bla, bla, bla. En realidad es lo mismo de siempre pero con un par de frases nuevas. Ryuji también está al 8, es verdad. Están los dos al 8. Se pelean por mi atención. No sé si tengo ningún regalo para ti. Y puede que me pidas algún regalo. Ayuda a los enlaces sociales a tener regalos para ellos. Y las últimas veces tuve flanes y te gustaron. O algún postre. Te gustan los dulces, creo recordar. Antes de quedar contigo déjame mirar un momentito una cosa. ¿Hay alguna tienda aquí de algo de...? Creo que había. Espérate, sí, por ahí. Un momentito que creo que puedo mejorar para que el enlace social vaya más rápido. No sé cómo funcionan las puertas. ¿Qué tenéis? Oh, el flan este ya lo compré. ¿Trufas de chocolate? Yo creo que esto cuela, ¿verdad? Tiene que colar. ¡Chocolate! Le voy a decir que no a chocolate. También hay un pastel. Todo esto son dulces. Ah, ¿era dulces o cosas de ropa? Pues dulces. Nunca quedas mal. Le vamos a dar Ferrero Rocher. Y con eso nadie puede decirle que no a un Ferrero Rocher. Supongo que esperamos ahora. Me está matando esperar y todo eso. ¿Quieres hacer algún sitio? Quiero decir, tenemos tiempo y tal. Pues ¿a dónde? ¿Algún sitio divertido? Estoy hasta las narices de ir a tomarte o ir al... Podemos ir al Harajuku. Menos mal. Sitios nuevos. Tienes que expandir tus horizontes un poco también, te voy a decir. ¡Harajuku! Ah, ahí está la calle Takenoko. ¿Quieres ir? No veo por qué no. Harajuku. ¿Qué tal la calle Takenoko? No sé, no conozco nada más de ese sitio. O sea que... Sería genial si pudieras venir a comprar conmigo. Aunque solamente por la gente, por mirar a la gente ya es interesante. Venga, vamos. ¿Por qué le gusta tanto a los japoneses ponerle a mirar gente? Si vamos a mirar gente. Y a olisquearles un poco también. Seguro que no es nada incómodo. Hay una tienda que me gusta por aquí. Así que vengo bastante a menudo. Pero tanta gente es un tanta molestia. ¿No acabas de decir que te gusta venir a mirar a la gente? ¿Qué les da el derecho a estar aquí? Eso es. Tendríamos que matarlos a todos. De todas formas, así seguro que no nos molestan. ¿Qué actitud es esa? De todas formas, vamos a ir rápidamente para que no nos atrapen los vendedores. Que vendrán a cosas ahí a los... Me habían vendido todas las ropas que quería. Toda la ropa que quería. En cualquier caso hay... Tantas... Tantas clases de gente distinta. ¿Pero no has dicho que te molesta la gente? Es divertido solamente quedarse mirándoles. No te contradices. ¿Te pasa lo que Ifumi tiene doble personalidad? Aunque la gente podría pensar que es raro si me quedo mirándoles yo sola. Estoy seguro de que está bien siempre que esté contigo. No veo la correlación. Sí. ¿Sueles venir aquí sola? Supongo que destacas. Desentonas. Eres rara. Rubia. Tiene que ser una bruja. A la hoguera. Sí. Usualmente vienes sola. O supongo que realmente desentonas. ¿Sabes qué? Realmente. Cuanta más gente se quede mirando fijamente a otra gente, ¿crees que es mejor? Si pasas por la calle y ves a cinco personas así, mirándote intensamente y siguiéndote con la mirada, ¿no es más desconcertante aún o peor aún gemelos? Un par de gemelos o gemelas así, chiquillas, mirándote así. Al final de un pasillo, ¿no es peor? Cuanta más gente yo creo que es peor. Sí. Lo que tú... Creo que el 2 había tenido más votos. ¿Qué más da? Mira, era la buena. Todo se iba a pierder mi house. Estoy contenta de que estés aquí. Estar aquí sola en una multitud me hace sentir todavía más solitaria. Además, las cosas no son... Las cosas son la mitad de divertidas y no tienes a nadie con quien compartirlas, ¿verdad? Lo que te hagas sentir mejor. Supongo que... Es lo que toda esta gente estaría pensando ahora mismo. Algunos de ellos puede que incluso estén tristes por debajo de su fachada de felicidad y ni siquiera lo saben. No te animas cuando piensas sobre ayudarles con lo de los ladrones fantasma, ¿te refieres? No importa, no es de lo que estábamos hablando. ¿De qué estábamos hablando? De observar a la gente de forma inquietante y sin pestañear. Importante no pestañear. Esa pareja está teniendo una fuerte discusión. La novia está yendo a por el puñetazo de... De cao. De dejarle cao. Ah, estaban regalando esto, así que cogí uno. ¿Te interesan estas cosas? Puedes quedártelo si quieres. ¿El qué es? Un póster de una ídol. Me pregunto qué ídol será. Oh, es cierto, tengo algo que a Anne le podría gustar. Debería dárselo como un regalo. Ferrero Rocher... No puedes hacer nada. ¿Me estás dando esto? Chúpate esa. Nadie puede resistirse a los ferreros Rocher. Estos postres son increíbles. Se derriten en tu boca. Los ferreros Rocher no se derriten mucho. Con una elegancia tan dulce... Con una dulzura tan elegante, más bien. Buen trabajo, anime. Creo que realmente sabes lo que una chica como yo quiere. Pues eso, Ferrero Rocher. Muchas gracias. Funciona para todo. Siento que he capturado el corazón de Anne. Puntos gratis. Y mi vínculo mejora. No me pidas estadísticas. Te he regalado Ferrero Rocher. ¿Qué más quieres? Por favor, en tu siguiente enlace no me pidas estadísticas. Bueno, quieres irte a casa. No veo por qué no. Es raro que haya una transición así. Once días hasta la fecha límite de Medjet. ¿Los ladrones fantomas se han decidido simplemente a ignorarlo? He oído que otro escándalo se ha filtrado. Es... todos los días. No. No. La bolsa ha estado cayendo desde entonces. Eso tiene sentido. ¿Quién va a tomar responsabilidad por esto? Yo no pienso que lo tome Medjet. Para eso son los hackers. Unos cuantos grados menos me valdría, sí. Esto es malo. La purga se acerca... rápidamente. No vamos a conseguir nada si no se nos ocurre ninguna solución. Hablando de eso, de las cosas estas de Medjet. La gente está hablando de esas filtraciones a cualquier parte a donde voy. La soga empieza a cerrarse alrededor de nuestros cuellos. Todavía tenemos tiempo. Futaba nos salvará. Oye, se ha despertado. Porque esto ya hace rato que dejó de ser normal. ¿Alguien tiene alguna idea? Futaba nos salvará. En otras palabras, no hagamos nada. No tomemos ninguna medida. Por si acaso. Que es lo peor que puede pasar. Tengo mis esperanzas, pero no es peligroso poner todos nuestros huevos en la misma cesta. Pues sí, un poco sí. Nuestra única salvación es que Medjet parece bastante concienzuda, concienzudos, en agarrarse, en mantenerse en su fecha planificada. Así que solamente tenemos que seguir intentándolo hasta que llegue ese día, ¿verdad? Sí, no tiene sentido quejarse ahora mismo. Continuamos con nuestros esfuerzos. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para intentar salir con un plan alternativo? De verdad que estamos dependiendo de un Futaba y punto. No tenemos más planes. Las corporaciones han estado... ...revolviéndose... ...o buscando medidas en contra en la respuesta... ...en respuesta a la declaración de Medjet. Se estima que el daño posible de... ...de un ataque de ciberterrorismo... ...una estimación del posible daño de un ataque ciberterrorista ha sido anunciado. Según los expertos, ese daño podría llegar a los trillones de yenes. Y conociendo a los expertos que tenéis, seguro que es Akechi. ¿Trillones? Esa gente es demasiado peligrosa. ¿Trillones en dinero de verdad que es... ...billones o miles de millones de euros? Que da aún así, es mucho, pero... ...yo qué sé. Trillones suenan mucho más dramático siempre. Debería intentar ir a la tienda de ramen en Ogikubo con alguien. Debería terminar, sí. No sé por qué me metió a cagar, pero siempre es bueno de vez en cuando. Y ahora a poner el póster. Que no se nos olvide. Tenías algo que poner aquí, ¿verdad? ¿Por qué no intentas decorar tu habitación un poco? ¡Póster de la ídol! Un regalo de Anne. ¿Póster? Un póster de una ídol. De lo más alto, vamos. De lo más importante, me pregunto quién será. ¡Oh, un póster de ídol! Tiene que traerte recuerdos de Harajuku. No, me trae recuerdos de otras cosas. Pero no precisamente de Harajuku. Que es la silueta que tiene detrás. Pero sí es Rise, por supuesto que es Rise. ¿Cómo no iba a ser Rise? Es el mismo cartel, literal, que hay... Publicitario. En la estación esa. Que todavía sigue ahí. Varios meses después. No se lo cree nadie. ¿Quieres continuar decorando o no? Con esto me vale, gracias. Que... Oye, hablando de Rise, ¿qué estáis haciendo durante la crisis actual? ¿Nadie se ha dado cuenta de que se está liando parda otra vez? ¿Tú no detectabas cosas y eso? Lo vuestro. Mientras... Podemos practicar Soji, o sea, ajedrez espacial. ¡Oh, soy Becky! Deberías quedar conmigo de vez en cuando. Kawakami quiere quedar. Pero no sube de nivel todavía. Y eso es todo. Y ajedrez espacial. Ajedrez. Vamos a hacer esta noche y lo dejamos ya por hoy, por cierto. Ajedrez espacial. ¿Kawakami? O trabajar en el bareto. Ifumi, ifumi, ifumi. Ajedrez. Ajedrez, Kawakami un par. Pues... Ajedrez espacial, entonces. Que también sube de nivel, aunque creo que no tenemos su persona. No es todo lo... Óptimo que podría ser. Pero los primeros niveles no hace mucha falta. Que sea... Que haga... Tener su persona. Para mejorar el Soji tienes que practicar todos los días. Pues lo llevas, Clara. Si te interesa una lección, por favor ven a la iglesia. Ya digo, en la iglesia... Me tienen excomulgado. ¿Estaré allí? Excelente, te esperaré. Pero a lo mejor tenemos que llevar un antifaz o algo para que no nos reconozcan. Protagonista del 4, ya ni disimulas. ¿Cómo va esto, tío? Espacio personal, un poco. ¿Umi? Ifumi está hablando con alguien, parece... Parece enturbiada. Siento que hay un coconifumi y cosas, pues eso. Gracias por estrechar mi mano. Nunca me la voy a lavar. Protagonista del 4, tú antes molabas. Ah, por favor, límpiatela. No puedo creer que realmente estés aquí, en una iglesia. No puede ser creyente cada uno, no juzgues. Leí en internet... Leí eso en internet. Rezas al Dios de la victoria. ¿Es eso cierto o no? Reza al Dios del cristianismo. Es una iglesia católica, por lo que deduzco. Podría ser técnicamente no, porque los protestantes... Las iglesias no están de colas de esta forma ni de coña, ¿eh? Es católica, básicamente. Sí, el Dios de la victoria. No. ¿Puedo sacarme un selfie contigo y ponerlo online? Lo siento, he estado negándome a esas peticiones. Por cierto, es cierto que estás intentando volverte una... Jugadora de shogi profesional. No lo eras ya, pensaba que lo eras ya. Bueno, nada ha sido... Te estaré animando para que te califiques. Serás la primera mujer en sobrepasar la liga del tercer Dan. Creo que se lo está inventando también. ¿Cómo funcionan las ligas estas buenas de la jefe espacial vuestras? Realmente creo en ti. Aunque sigo pensando que es toda una fachada para espiarme. ¿Reza a Dios por la victoria? ¿Seguro? Yo creo que ha dicho el Dios de la victoria. Ah, ¿rezas a Dios para la victoria? Ah, he vuelto a asumir lo que dicen los personajes antes de leerlo. ¡Ups! Da igual, Dios de la victoria. Seguro que hay un Dios de la victoria en alguna religión. Hay muchas. Muchas gracias. Oh, buenas noches. Los hombres como esos se me acercan todo el tiempo. Al principio pensaba que tú eras uno de ellos. No, yo no me peino. No, realmente tengo que disculparme por ser maleducada contigo. Me molesta cuando la gente crea un gran revuelo a mi alrededor. Considerando que el padre, que el obispo, no es el obispo ahora, el cura, me está haciendo un gran favor por dejándome jugar aquí. ¿Sabes? Él es mi amigo de Shogi. ¿Has jugado al Shogi el cura? Y es muy amable. Una vez me dijo que quería... Que él quería haberse vuelto un jugador de Shogi profesional. Y no se ríe con mi... Vergonzoso hábito cuando jugábamos juntos. Así que hice la sesión de fotos. Has tenido un día para hacerla. Tampoco te lo has pensado una cosa loca. Es vergonzoso solo pensarlo. ¿Lo has visto? Lo llamaron la Venus del Shogi. Te describe perfectamente. No, no lo he visto. Menudo titular, sí. Sutil, cuanto menos. Creo que la importancia de esa palabra del titular no era el Shogi. Y creo que a lo mejor... No vas a conseguir lo de que a la gente le interese más el Shogi con eso, pero oye. Menudo titular. Realmente lo es. No es realmente... Una... No es realmente una excusa, pero... La... El personal de la editorial se le ocurrió ese título por su cuenta. No pensaba que te fueran a preguntar a ti. No funciona así el trabajo editorial, las cosas como son. Desde que gané la liga femenina del Shogi he estado recibiendo mucha atención. Acabo... O me descubrí hace poco que podría contribuir al mundo del Shogi. Aparte, mi madre parece estar muy contenta. Cuando gano... Se alegra como si fuera su propia victoria. Ya, esto va a ser un problema de la madre viviendo sus sueños a través de los hijos. Así que quiero cumplir las expectativas que tiene puestas para mí. Sin embargo... Ha estado un poco... Digamos un poco demasiado entusiasmada últimamente. Demasiado... Metida en ello. Ella organizó la entrevista y el pase de fotografías. Es como si quisiera ser la manager de una celebridad. ¿No lo disfrutas? Lo estás pasando mal. Estás pasando un mal rato. Debería simplemente negarte. ¿Y por qué hay una división de géneros para el Shogi? Yo qué sé. Creo que en el ajedrez también. ¿En el ajedrez no es así también? Supongo que sí. Seguro que sí. Que ya me dirás por qué, pero eh. Estás pasando un mal rato. Un poco. Oye, ¿por qué no enlaces...? Ahí, solo un punto. Pero está bien, porque es para mi madre. Aquí es cuando deberíamos hablar, protagonista. Dar tu opinión. No dejar que lleguen a las conclusiones ellos solos. O dejar que se estrellen inevitablemente como sabes que va a ocurrir. Con ciertas cosas. No, lo siento. Debería enseñarte cómo jugar en lugar de hablar sobre mi madre. Hoy te enseñaré algo muy práctico. Es una táctica que utilizo. Es una táctica para utilizar a los peones reservados que le has quitado a tu oponente en una forma más efectiva. ¿Cómo funciona el ajedrez este espacial? ¿Cómo que aprovechar los peones del oponente que has eliminado? No lo entiendo. ¿Te pasan a tu bando? Ahora sí. Mis disculpas. Eres tan bueno escuchando que me sentía relajada hablando contigo. Aparte del cura, eres la primera persona con la que he hablado sobre mi madre. Las piezas de sacrificio. Pero las piezas, los ajedrez, los... No lo entiendo. Los peones que sacrificas tú, no lo entiendo. Cuando le ganas las piezas al enemigo, los peones se pueden usar como piezas de sacrificio. Ajedrez espacial, no lo sé. Siento que la confianza de Hifumi en mí está creciendo. Prefiero que siga siendo toda una gran incógnita e intentar reducir cómo funciona el juego este sin tener la más mínima idea. Oportunidad de un ataque... La oportunidad de que un miembro de tu equipo ataque cuando Joker derriba un enemigo, pero de la gente que no está en el equipo ahora mismo, que está en reserva. Que los compañeros de equipo de reserva, que no participan activamente, ataquen después de ti si derribas a un enemigo. Cosas en combate. Pues eso, fantástico. Buena estrategia. Ahora, y no se te había podido ocurrir a ti mismo o a mis compañeros sin tener que venir a jugar al ajedrez. Ahora, te daré instrucciones mientras jugamos. ¿Estás preparado? Sabes que no. Además vas a usar trampas. Siento que jugar al sol y me ha aumentado el conocimiento y tal. ¿Sube? No sube. Bueno, espero nuestro próximo enfrentamiento. Magnífico. ¿Curri? Puede que curri. ¿Quién puede ser hasta ahora? Curri. ¿Yusuke? ¿Cuántas veces quieres Curri? Estaré a la espera en tu casa ya que son las vacaciones de verano. Además, he encontrado algo interesante. Un DVD que habla sobre la vida de un pintor. Tío, llévate mi DVD. No lo uso. Pensaba que podríamos compartir nuestro aprecio por el arte. Nos vemos mañana entonces. Eso porque lo has dicho tú. Deberíamos dormir si Yusuke va a venir a acoplarse de nuevo. Yusuke es exagerado. En la misma semana, dos o tres veces. Tío. ¿Te han echado de la casa esta que tienes compartida? ¿De la residencia estudiantil? ¿Qué has hecho? ¿A quién has intentado desnudar para pintarlo en un cuadro? Eh, anime. Uno de tus amigos ha venido a visitar. No, sí. Yusuke. Parece que Yusuke está aquí. Está lloviendo a casco porro hoy. ¿Alguien más? ¡Esta es dura! Creo que esto sí que es una misión. Que si no, no leo tu mensaje. Esta es un poco difícil. Han estado ocurriendo cosas extrañas en un callejón. En la calle central de Shibuya. Aparentemente la gente ha estado encontrando... muertos o heridos gatos. Ahí atrás, frecuentemente. Pasa tan a menudo que la gente empieza a pensar que alguien puede estar abusando de ellos. O hay un restaurante chino al lado. Nadie lo sabe. Es imperdonable. Qué aterrador. Yo no he sido. Mi gato sigue vivo. Si es un gato. Que puede que no. Se supone. Ante el duda lo primero. Yo no he sido. Sea lo que sea. Yo no he sido. No lo dudo. Pero... No dudo de ti. No soy una persona tan horrible. No, la persona horrible sería yo en el caso de que si... Has sido tú. De todas formas, solo tengo cierta cantidad de información que he sido capaz de conseguir a través del foro. ¿Estás preocupado por esto? Creo que deberías investigarlo tú mismo. Tal vez alguno de los empleados en la calle central sepa más detalles sobre eso. Me van a obligar a trabajar en la calle central. Y el único negocio que hay en la calle central es la tienda de el bol de carne, ¿verdad? Eso es absolutamente inexcusable. Mentira. También está el triple siete. Es el peor trabajo que no me sube estadísticas. Quiero decir, no es porque sea un gato ni nada. Solamente es una cosa cruel que hacer. Si vas a trabajar en la calle central tal vez deberías... Aprender algo de tus compañeros o conseguir información de tus compañeros. Me obligan a trabajar muchísimo este verano. Es descarado que el verano me están obligando a trabajar. Porque estas misiones con estos requisitos solo me las están dando en verano. El calor no se va. Ni con toda esta lluvia. No, no quiero quedar con la gente. Quiero guardar por hoy y dejarlo por hoy. Pero sí. Persona cascoporro. Próximo día. Semana que viene. Trabajar, trabajar y seguir trabajando. Mientras tanto quedan diez días para la purga. Así que la próxima semana seguramente veamos el evento ya de la purga. Mientras, trabajar. Vamos a tener que trabajar y subir estadísticas muchísimo. Los enlaces sociales están atascados la mitad. Por estadísticas generalmente. Así que eso. La semana que viene más, 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 más. Persona cinco. Y hay que trabajar, hacer esas misiones en diez días. O sea, tenemos que volver a trabajar una vez en el bar. Tenemos que trabajar una vez más en la floristería y trabajar dos veces más. Cuatro días se nos van a ir probablemente. O puede que entre los días y las noches dos o tres. En trabajar solamente. En trabajar en la calle central, el último de los trabajos. Pero hay que hacerlo. Y el mañana, mañana es en el juego. Aunque técnicamente es hoy en el juego, pero sí. Porque ya es por la mañana. Pero el próximo día. En el live stream. Que sea la semana que viene. Trabajos. Y enlaces sociales. Y estadísticas a montones para poder cumplir ciertos enlaces. Dichos enlaces sociales. Y ya está. Pero sobre todo trabajar. Trabajar mucho. Y no descansar. Y no jugar. Convirtió en apoyarse en un chico aburrido. Pero eso. Que trabajos. A montones. La semana que viene. Obligatorio prácticamente. Hay que cumplir esas misiones. Venga, nos vemos entonces. Adiós. 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 Adiós.